En la educación, la misión de la educación, pero la misión inconfesada de la educación es mantener a la gente igual, que no cambie. La educación, yo digo que es el socio invisible de lo que Eisenhower llamaba el complejo militar industrial. La educación es para tener trabajadores, no es para tener desarrollo humano. Y el problema, yo creo, es que sin desarrollo humano no hay evolución social. La sociedad está muy mal y tendría que evolucionar la sociedad para que se resuelva la crisis social multifacética. La conciencia es nuestra esperanza. Un sistema creado por el sistema económico para crear una fuerza de trabajo apropiada y para que la gente obedeciera mandatos y para que no pensara mucho por sí misma. Se impone conformidad. Y Bourdieu, un sociólogo francés, ha acuñado el término sistema reproductivo, que la educación es para reproducir una forma de ser, que es la manera de ser que tenemos. Pareciera que somos buenas personas, que tenemos un mundo loco, y no se sabe por qué. Pero la verdad es que el problema del mundo somos nosotros, que nosotros creamos el mundo loco, no reconocemos nuestra locura, así como los locos en general no reconocen su locura. Y también es porque el tipo de locura de que padecemos es un tipo tan igualito, que se acuña una y otra vez en cada ser humano, que no se reconoce uno como diferente. Uno es normal. La normalidad estadística nos hace no darnos cuenta de que somos no sanos. Claro, hay que ser normal, porque hay un imperativo de conformidad. Hay que ser como todos somos. Y eso como todos somos, yo lo llamo la mente patriarcal. Una mente voraz. Queremos más, queremos crecer, queremos dominar. Una mente hegemónica que quiere competir y llegar al tope antes que otros. Una mente represiva, que es una mente que no le da espacio al niño interior, no es sensible. La gente no sabe lo que le está pasando. Las mujeres saben un poquito más lo que les pasa, los hombres. Pero no se les permite hablar demasiado. Chao. Chao. Chao.